Hola chicas, bienvenidas al taller de Lini. Hoy les traigo un mini álbum. Realizó completamente a mano los dibujos, manuscritos, para algunas frases del principito. Está basado en él, todo el mini álbum. Está realizado por un niño de 3 años. Espero que les guste y las dejo con el video. Bueno chicas, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, comentalo, compartilo en tus redes sociales. Y nos vemos pronto. Un besito muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!